Por tu amor que tanto quiero, y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan una vez a todo el año Que me pienso seriamente en soplajear, si me cuentan que me dieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré valor de lo mejor Gritaré que por tu amor me estoy matando, sabrán que por tus besos me perdí Para no llegar adelante Que el amor no me interesa, cantar por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no quisiera, voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez, para todo el año Que me pienso seriamente en soplajear Porque yo tendré valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando, gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para llegar adelante Que el amor no me interesa, cantar por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no quisiera, voy a morirme de amor